Este es el panorama que se aprecia en la calle 16 con carrera 17. La comunidad de Acacias en vista de la demorada acción de las autoridades encargadas de remover este material decidió realizar lo que ellos mismos llaman una protesta pacífica sembrando matas de plátano que se suman a los muebles que también fueron dejados allí por la comunidad para complementar el mal aspecto y desorden que se viene apreciando en el lugar desde el pasado mes de diciembre. Esto es con el fin de hacer una protesta pacífica porque esto, lo que estamos viendo aquí está obstruyendo el paso de diferentes vehículos y está poniendo en peligro muchas veces la vida de los transeúntes de este lugar y así como se ve aquí también sucede en muchas partes de aquí de Acacias que hay escombros botados directamente muchas veces por el municipio. Si bien es cierto que esta fue la medida de urgencia que tomaron las autoridades encargadas para evitar el paso continuo de vehículos que generan que el terreno se debilite y por consiguiente la consecuencia sea el colapso de las viviendas restantes ubicadas en esta zona de alto riesgo este es el llamado para el primer mandatario del municipio de Acacias. Le decimos al señor alcalde que si este es el cambio saludable que nos presentó a todos Acacias cuando las votaciones pues que mire a ver qué es lo que va a hacer por la población. ¿No?